Bueno, por un lado se trata de medidas defensivas, de alguna manera compensatorias, con parte de los efectos de la devaluación del 22% ocurrido el 14 de agosto, pero también frente a otro tipo de situaciones que no tienen que ver con esa devaluación puntual, sino con el conjunto de efectos que tienen los acuerdos restrictivos y contractivos con el FMI por un lado, y por el otro, bueno, con la propia coyuntura electoral que por un lado impide, inhibe al gobierno nacional de tomar algunas medidas que uno consideraría imprescindibles a esta altura y que fruto de lo que es la puja quedarán diferidas. ¿Creen que llegan a destiempo estas medidas? Mirá, son compensatorias, por lo tanto ocurren después de otro hecho, otro hecho relevante, que en este caso fundamentalmente está concentrado en la devaluación del 22% el día 14 de agosto. En algunos casos son medidas que tranquilizan a los empresarios porque logran diferir la negociación paritaria, estoy hablando fundamentalmente del tema del bono, del bono que seguramente va a ser absorbido por algún acuerdo salarial posterior, pero bueno, es muy diferente para el caso de otras medidas como es la asignación especial o el bono para trabajadoras fundamentalmente y trabajadores en menor escala de casa de familia y para monotributistas. ¿Y que va a ser una inyección para el consumo justamente este bono? Siempre es una inyección para el consumo, por ejemplo, si uno mira la recaudación de julio con respecto a la de julio del año pasado, lo que muestra es que hay un crecimiento del 140%, o sea, por encima de la inflación, ¿qué está expresando esto? ¿Está expresando mayor ritmo de actividad económica? En algo, poco, pero fundamentalmente lo que está expresando es un aumento de los márgenes de marcación, que es una de las cuestiones que va a abordar el gobierno. No hay que olvidarse de señalar que, entre otras cosas, el plan es concentrarse sobre las 453 empresas que suscribieron la posibilidad o la voluntad de establecer determinados acuerdos de precios que arranca o que abarca algo así como unos 53.000 productos fundamentalmente de alimentos de higiene.